Es súper bien, súper bien preparándome tanto físicamente como mentalmente para dar el 200% porque el objetivo este año es muy grande, el Mundial, la Copa Alemana en el Podium, entonces pues vamos con toda. Bueno, que sea prácticamente casi como es con los tres profesionales. Da mucha seguridad y es muy bueno, muy bueno que sea aquí en nuestra ciudad, ya que hace casi año y medio no teníamos un evento aquí. Bueno, hablabas del Mundial, es prácticamente el evento mundial para usted. Claro. Hablemos un poco de cómo se trabaja con respecto al Camino del Mundial. Pues camino al Mundial a lo largo del año, están los campeonatos nacionales, está la Interligas que si no estoy mal es en julio y las preselecciones es Colombia y ya el Mundial que es en el mes de septiembre, a finales de septiembre en Italia. Bueno, se ha recuperado de alguna manera parte de la inmunidad que tenía Antioquia en los territorios en el Podobo Nacional. ¿Cómo es empezar ese proceso para su ciudadano estar ahí haciendo parte de cómo es la historia con Antioquia? Pues es maravillosa porque representar a Antioquia es muy gratificante y realmente somos una gran potencia y si todos nos unimos como un mismo departamento podemos lograr grandes cosas.